Tú tienes la fórmula perfecta en mí Renunciar a estas alturas no es fácil Aunque a veces no te entienda da lo mismo Así eres tú, así eres tú Pero yo comprendo, yo te entiendo Tú me gustas y yo a ti No hay nada de malo aquí Yo doy todo por ti Ya verás que sí, no me rindo Ando contigo baby Y no me rindo Y no me rindo Tienes esa fórmula que me da energía Con solo un mensaje alegras mis días Es muy crazy y confuso a veces Todo lo que pasa, solo amistad Y no hay nada más Pero yo comprendo, yo te entiendo Tú me gustas y yo a ti No hay nada de malo aquí Yo doy todo por ti Yo doy todo por ti Ya verás que sí, no me rindo Ando contigo baby No hay nada de malo aquí 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 Y tú eres mi fórmula No lo olvides Gago Verkons Leo Ponga el beat Que yo lo parto